El archipiélago de las Islas Canarias, situado en el Océano Atlántico, es una de las principales áreas de diversidad en el mundo, especialmente cuando se trata de ballenas. 28 de las 32 especies de cetáceos conocidas en el mundo han sido vistas en Canarias. El objetivo del santuario es sobre todo prevenir de las principales amenazas que están teniendo las especies en esta parte de Canarias. Una de las áreas más importantes son las aguas orientales en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde ya se han detenido algunas de las amenazas como la perforación exploratoria en busca de gas y combustible y maniobras militares, cuya ruidosa operación conduce a las ballenas a la playa. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.